iOS 17 ya es oficial, tenemos fecha Y no solo eso, también podríamos ver el headset de realidad virtual y aumentada En el que ha estado trabajando Apple tantos años Posiblemente una nueva MacBook Air Y todas las actualizaciones de software para todos los productos, entre muchas cosas más Amigas y amigos míos, ya tenemos fecha oficial para WWDC Mejor conocido como Worldwide Developers Conference Faltan unos cuantos días en donde muy seguramente veremos estas actualizaciones O algunas de ellas y bueno, oficialmente iOS 17 ¿Cómo están? Yo soy Andrés Nishudo, como siempre con la mejor de las energías Ya saben aquí, con un lenguaje amigable y directo al grano El día de hoy estaba chileando y vi que WWDC fue anunciado de manera oficial Chequen, esta es la invitación Podemos ver varios colores de arcoiris No sabemos exactamente a qué nos hace referencia Pero está bastante cool, me gusta Lo que sí sabemos es que habrá varias cosas nuevas La fecha en la que se llevará a cabo este evento es el próximo 5 de junio O sea, ya no falta nada y lo puedes ver totalmente gratis y en vivo en la página de Apple O en el canal de YouTube de Apple Las noticias más fuertes nos dicen que Apple muy seguramente presentará Su headset de realidad virtual y realidad aumentada Y es que varios nos dicen que Apple cree que el futuro no es ni la virtual ni la aumentada Son las dos y Apple está buscando ambas tecnologías en estos headsets Que parecen así como una especie de lentes para esquiar De acuerdo a todas las noticias Todo indica que este headset funcionará a través de un cable Y incluirá apps nativas como Safari, FaceTime, Apple TV, Apple Books, Freeform y muchas más Hace ya varios años que venimos siguiendo estos headsets en el canal Y al parecer llegó el momento para su presentación Hay quienes dicen que tienen una especie de botón Que hace que te conectes y te desconectes de la realidad virtual y realidad aumentada Algo así como cuando traes tus AirPods y pones modo ambiente Y luego ya no escuchas absolutamente nada del exterior Pues bueno, se dice que estos headsets tendrán una tecnología similar Varios analistas nos dicen que el precio de entrada será de 3 mil dólares Poco menos de 60 mil pesos ahora Una buena pasta Pero seguramente estarán increíbles Y los vamos a probar acá Si es que llegan a salir ¿Tú crees que lleguen a salir? Déjamelo saber en los comentarios El siguiente producto que varios analistas nos dicen que podríamos ver Es una nueva MacBook Air con una pantalla más larga Una pantalla de 15 pulgadas y probablemente con el chip M2 Yo en lo personal soy fan de la MacBook Air Es súper portátil, no pesa nada pero sobre todo es súper poderosa Entonces un tamaño más grande creo que no le vendría nada mal A mí me gustan las pantallas grandes sobre todo para trabajar Y lo mejor es que es súper ligera, súper portátil Entonces creo que es una gran actualización Y también hay quienes creen que podríamos ver un modelo actualizado de la MacBook Pro Pero estas noticias no tienen tanta fuerza E incluso un nuevo chip M3 Pero yo le apunto más al M2 ¿Tú qué crees que vaya a pasar? Ahora sí, la cereza del pastel iOS 17 Pero no sólo eso iPadOS 17 para el iPad MacOS para las Mac Y tvOS para el Apple TV Y mucho más Todo indica que este año será más bien de actualizaciones No tan grandes como hemos visto en el pasado Pero sí van a arreglar varias cosas Y una que otra nueva función bastante interesante Como por ejemplo Ha sonado que podríamos ver Synthetic Voice Una voz sintética En donde con tan sólo 15 minutos de entrenamiento Podrías crear una voz personalizada Como una especie de asistente Esto está bien loco Y esto viene de la mano de esta actualización de software De acuerdo a varios analistas También podríamos ver nuevas actualizaciones en Stage Manager para el iPad Muy seguramente nuevos wallpapers Así como nuevos widgets Y una que otra app nueva Por ejemplo Una de journaling De diario Porque Apple se está enfocando mucho en la salud mental Lo cual es súper importante Me alegra Me agrada que estén haciendo esto Y le estén dando enfoque Que es algo muy importante De acuerdo a los analistas Esta app está enfocada en que tú Todos los días escribas cómo te sientes Qué hiciste en tu día En fin Escribir siempre te ayuda a liberar Y es un gran ejercicio Para liberar Para dejar ir Para sentirte bien Sentirte feliz Y que lo traigan al iPhone Y al iPad Con iOS 17 iPadOS 17 Y todo el ecosistema Me parece genial Otra cosa que nos dicen algunos analistas Es que Apple podría abrirse un poco más Y mostrar varias opciones Ya no sólo el App Store Así como abrir WebKit Para que no tengas que usar Safari Forzosamente como nativo Hoy en día ya puedes usar otros navegadores Pero la verdad es que la mayoría de funciones Son con Safari Entonces lo van a abrir ¿Por qué? Porque en la Unión Europea Están obligando a Apple a esto Y bueno flojera sólo hacerlo para esa región Lo van a hacer global Puede que aparezcan nuevos App Stores en el futuro Como alternativa al App Store Y bueno los están obligando técnicamente Y también se ha estado escuchando bastante Que Apple podría abrir el chip NFC Que actualmente sólo funciona con Apple Wallet y Apple Pay Pero podrá funcionar con más aplicaciones Como les digo también podremos ver otras actualizaciones de hardware A nuevos productos Aquí hablamos sencillo Son nuevos productos o de software Que es el sistema operativo Así es que hay que esperar Incluso sabemos que Apple le está dando un enfoque importante A la inteligencia artificial Pero aún no ha dicho nada de manera oficial De hecho Apple le prohibió a sus empleados usar ChatGPT Hace algunas semanas Justo para no filtrar nada de información Para que no se vea filtrar nada de códigos ¿Por qué será? ¿Será que mostrarán algo de inteligencia artificial? Déjamelo saber en los comentarios Esto es todo lo que podríamos ver en WWE DC Ya sabes donde verlo La página de Apple o el canal de YouTube Coméntame que es lo que más te emociona Si aún no estás suscrita o suscrito Te quiero invitar a que te suscribas Que actives la campanita de notificaciones Yo soy Andrés Nechudo Nos vemos en mi siguiente video Fuerte abrazo a todos y a todos Adiós